Van a estar todos en la gira Timbiriche 2025, ya lo reveló Mariana Garza que se irán sumando integrantes que entraron después. Suena muy buen show, imagínense. Sale Benny Barra entre Eduardo Capetillo, sale Sasha entre Atalía, sale Mariana Garza entre Edith Márquez, sale Alex entre Vivi Gaitán y bueno, Erick Rubín y Paulina Rubén estuvieron casi hasta el final, pero el único que estuvo de principio a fin fue Diego Schoening, así es que suena un show espectacular. Como la portada de Madonna con el actor cubano que ya tenemos adoptado como mexicano, Alberto Guerra, que ha tenido un éxito rotundo con la serie Griselda de Netflix con Sofía Vergara. ¿Por qué? ¿Por qué cuando recuerdo a Sofía me acuerdo así? Bueno, ya sabemos, por dos razones. Y bueno, Doja Cat sigue dando de qué hablar con esos looks del fin de semana de Coachella, que son esos pelos locos, parecen el tío Cosa, mucho pelo. ¿Les habrán puesto shampoo? Yo creo que no, yo creo que son como los de Cats que no se bañan. Oigan, y la que se la bañó más bien es Shakira. Se pasó, no metió a México en su próxima gira, así es que fuera de esta sección no queremos volver a hablar de Shakira. Los fans también lloran. Nos vemos pronto en Luces Cámara y Madras.